¡Oh! 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 ¡Taaa! ¡Pink! Tumba el prambo pa' que mi gata prenda a los motores Tumba el prambo pa' que mi gata prenda a los motores Tumba el prambo pa' que mi gata prenda a los motores Que se weaponen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me va a quitar ¡Duro! Lo que le gusta es que mi pegue a llevar ¡Duro! Todo lo que tiene es ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede cambiar Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le encanta la gasolina Dame más gasolina ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!